Bien, estamos de vuelta hoy mismo en la Super 7 Color Visión, Canal 9, la 107.7. Tenemos el placer de conversar esta mañana con Rafael Burgos Gómez, empresario, presidente del PRM en la provincia de Santo Domingo, director general de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar. Don Burgos, buenos días, bienvenido. Gracias, Dani. Lo demás. Un placer. Querido amigo, profesor Luisín Mejía, lo veo siempre en los deportes. Anda con su robata de abogado. Y los amigos, ¿eh? Anda con su robata de abogado. Puso una corbatica para llegar aquí en el sillón de Hipólito, que lo vi sentado aquí. Sí, sí. Mire, vamos a hablar un poco de política, Burgos, antes de ir a la parte oficial. ¿Cómo se está manejando el partido en la provincia? Ya hemos hablado de que el partido, a partir de darle ingreso a algunas figuras importantes o con niveles de popularidad de otras organizaciones, parece que algunos PRMistas han hecho benvista con eso. Dicen, no, hay que representarme mi espacio. ¿Cómo se maneja esto en la provincia de Santo Domingo? Bueno, tú sabes que, sobre todo en el municipio de Santo Domingo Este, que es donde teníamos una situación un poco incómoda, la decisión de ir a primaria, eso ha liberado de muchas situaciones que se estaban presentando con los candidatos a alcaldes. Eso ayuda ahora, primero, a fortalecer el partido, y además también que se van a contar los votos. El que tenga más votos, ese será el candidato. ¿Pero convencieron al alcalde actual de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, que quería encuestas y no primarias? No, 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 está convencido y él está totalmente de acuerdo. Que sean con encuestas. Que sea con primarias. Con primarias. Con primarias, perdón. En el caso de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, el partido decidió primaria. Santo Domingo Norte y, obviamente, que... Santo Domingo Norte no se ha decidido todavía. Ah, no, Santo Domingo Oeste, perdón. Oeste, sí, pero Santo Domingo Norte no se ha decidido por otras situaciones que lo tenemos pendiente ahí. Perfecto. Pero ya todos los municipios, y hay otros municipios que están seguros, que no hay necesidad de... Pero nosotros siempre hemos fortalecido, nosotros siempre hemos pedido que el mejor método es la primaria. Siempre hemos dicho para la provincia... Es más democrático. Para la provincia de Santo Domingo, que es una provincia compleja, que vamos a terminar con dos millones de electores, y que por la estratificación social de la provincia, lo mejor para el partido y sus aliados es que hayan primarias. Rafael, ¿por qué razón, si lo conoce, no se hizo la reserva de la candidatura para senador? La gente sabe que Antonio Tavera es un hombre que viene de la sociedad civil más bien, el PRM lo apoya, se convierte en candidato y se convierte posteriormente en senador por la provincia. Poner a este hombre a competir a lo interno con gente de tradición en el PRM como que es ponerlo mucho. ¿Por qué no se reservó esa candidatura? Bueno, han habido muchos elementos que el partido tomó en cuenta, sobre todo, Dani, repito, por la importancia electoral de la provincia de Santo Domingo. Mira, el tema de transparencia con las primarias, eso ayuda mucho a fortalecer el partido para lo que viene, primero para la municipal y luego para las presidenciales. Y el tema de las, que siempre lo hemos dicho, el tema, y siempre lo hemos pedido a la comisión ejecutiva y a los líderes principales, es que el mejor método que tenemos para que la provincia esté tranquila, porque es la primera que hay que asegurar, es que las primarias son la medicina para todos los candidatos del partido, porque es la única manera de que vayamos todos con las mismas condiciones, con las mismas garantías, y que las encuestas en la provincia nos pudieron haber causado muchos problemas. Es decir, que nosotros creemos que es muy sabio el tema de ir a primaria en los municipios de la provincia de Santo Domingo. Hay un tema a propósito de encuesta que se ha estado manejando en los últimos meses, no sé si eso ha cambiado, y le hago la pregunta por eso, y era de que uno de los puntos donde el PRM no andaba tan bien, cuando hacían mediciones, era en la provincia, siendo el mercado electoral más grande de la República Dominicana. Le pregunto, ¿hoy día cuál es la situación? ¿Ha cambiado? Eso mejoró considerablemente. En los últimos nueve meses, en los últimos años, la posición del partido en la provincia de Santo Domingo ronda un 47%, y el candidato, el presidente Luis Abinader, está un 57% en la provincia de Santo Domingo, como Luis Abinader, pero el partido está un 47%. ¿Han recibido ustedes como dirigente importante, sobre todo, usted maneja políticamente la plaza electoral, repito, más importante del país, es esa, la provincia. ¿Han recibido ustedes algún tipo de instrucción del equipo de Luis Abinader, que dice que hay un equipo de estrategia que ya está en la fase de coordinación para la reelección, que aunque la población no lo conoce, es un equipo que está activado? No, todavía nosotros no hemos entrado en esa fase. Estamos esperando que el presidente dé el paso. Tan pronto el presidente decida y lo anuncie, en el momento que él decida anunciarlo, nosotros entramos automáticamente. Obviamente, tú sabes que la provincia está preparada para eso, que la provincia se ha venido preparando, en el caso de mi provincia, porque de esa es que puedo hablar, pero en el caso de la provincia de Santo Domingo, nos hemos estado preparando para ese anuncio, y se han hecho muchas gestiones, se han hecho muchos esfuerzos, muchas reuniones, para ir acomodando el escenario para cuando el presidente anuncie, nosotros salimos a la calle. Acontece que la provincia de la cual usted es el presidente es la más grande del país como población activa, y acontece que ahí su partido tiene dificultades que saltan a la vista. Por ejemplo, el caso de Santo Domingo Este. Hay la impresión de que dependiendo de quien gane, pierde las elecciones. Una cosa es las primarias internas, pero hay como una lucha frontal interna entre ustedes. Usted como presidente, ¿no se pretende llegar un poco más allá? No, eso es normal, entre la... ¿Normal? Sí, entre... Mira, esa lucha es interna. Esa lucha es interna, dependiendo de quien gane, si gana fulano perdemos la... No, no, no. Mira, nosotros nos hemos reunido ya con todos los candidatos, hemos hecho desayunos, muchas reuniones, hemos hecho... Vamos con Santo Domingo Este. Santo Domingo Este, no, mira, hay nueve candidatos. ¿Cuántos candidatos a la alcaldía hay? Hay nueve candidatos aspirando a la alcaldía, eso es bueno, porque eso moviliza, motoriza el partido. Y ahí va a ser, ¿cuánto es el padrón de la organización? ¿Es padrón abierto o padrón cerrado? No, padrón cerrado en el partido. ¿De la demarcación? De la demarcación, por supuesto. ¿Cuántos son el padrón? Electoral, casi 800. 800 mil. 800 mil. ¿Y quién va a dirigir ese proceso electoral? Va a dirigir el partido con los inspectores de la Junta Central Electoral. ¿Y es mayoría simple? ¿El que quedó alante es el candidato? Mayoría simple, mayoría simple. Y el que gane, todos tenemos que sentarnos a conversar para comenzar la campaña y apoyar la campaña del que ganó. Fuera de récord. ¿Y quién pinta que va alante? ¿Usted que vive por ahí, que es el presidente? ¿Quién es el que más? ¿Y por qué usted se ríe? Bueno, porque tú sabes que ya es aparte. Tú no eres bueno. Si yo la digo aquí, no puedo salir de este edificio. Pero usted sabe. Por supuesto que sí, pero yo no puedo salir del edificio. ¿Usted me lo dice después que pase la entrevista? Por supuesto que sí. Ok. Rafael, vamos a la parte oficial. La parte que quería decirle, hay cama para tanta gente, como dice la canción del Gran Combo, gente llegando al PRM en el gobierno, PRMistas que dicen que no lo han puesto en ninguna dirección ni responsabilidad. ¿Cómo manejar eso? Y dentro del todo que es la provincia de Santo Domingo, por ejemplo, ¿cómo está la situación en el municipio de Guerra, donde ustedes no tienen, el alcalde no es de ustedes, ¿verdad que no? Por supuesto que sí. Ok. ¿Cómo está esa situación ahí? Excelente. En el municipio de Guerra vamos a repetir con un 60%. ¿Con el actual alcalde? Sí, con el actual alcalde. ¿Y las camas para los que llegan? Bueno, se les irá dando sus pedacitos, se les darán su cuartito. Porque acuérdate que todavía hay mucha gente que quieren entrar, que no han podido entrar, pero también están llegando de otros partidos y nosotros tenemos una cantidad de dirigentes y alcaldes que quieren entrar al PRM de otras organizaciones políticas. Y eso se ha ido llevando poco a poco, porque no lo puedo meter todo. Rafael, el tema del censo, el inventario que se está haciendo sobre los bienes nacionales, ¿cómo va eso? Y si tiene fecha de término, o sea, ¿y cómo se hace? Es un esfuerzo que se está haciendo, Dani, y lo demás. Es un esfuerzo que se está haciendo para contar, para saber lo que tiene el Estado Dominicano. Observa que la ley que crea a Bienes Nacional en 1948, desde esa fecha no se ha contado, no se ha hecho un censo nacional de bienes e inmuebles tangibles e intangibles del Estado Dominicano. Eso parece increíble, ¿verdad? Eso parece más que increíble, porque tú tienes que saber qué tengo yo en mi casa para yo poder manejar la administración del hogar y el crecimiento del hogar. Eso mismo pasa en el Estado Dominicano. En 75 años que vamos a cumplir ahora, en noviembre, el día 3 de noviembre, no se había hecho un censo nacional de todo lo que tiene el Estado Dominicano, que ustedes, que están sentados ahí, ni siquiera se imaginan de todo lo que tiene el Estado Dominicano, tangible e intangible. Porque una cosa son los bienes que tiene el Estado, una cosa son los inmuebles que tiene el Estado, y otras cosas son todas las riquezas que posee el Estado Dominicano, que el Estado Dominicano es el titular. O sea, que si no lo sabe, perdón, Dani, o sea, que si no sabe eso, no puede estar eso registrado. Exactamente. Entonces, ¿los bienes del Estado están a la deriva? No están a la deriva, pero no están bien contados. ¿Y dónde están? Pero no están bien administrados. Porque ahora, por ejemplo, ahora que estamos contando lo que tiene cada ministerio, cada ministerio, lo que tiene, todo eso va a pasar a una base de datos que va a manejar el señor Presidente de la República. Pero escúchame, Presidente, Director, pero cuando usted va a una institución, y eso lo hemos visto en el pasado, en cada institución, en un escritorio, en una plaquita que dice, tiene un letrerito de bienes nacionales que dice que está inventariado. O sea, eso lo han hecho con anterioridad. Los muebles, los bienes inmuebles, tienen una plaquita que identifica BN que viene nacional. Hay un departamento que se llama, hay un departamento en bienes nacionales que se llama todo lo que tiene que ver con inventario. Inventario, ¿verdad? Una pregunta por aquí. Perdón, Gustavo, perdón, perdón. Pero ese departamento apenas tiene contado el 8 o el 10% de todo lo que tiene el Estado Dominicano. ¿El 8%? El 8 o el 10% de todo lo que tiene el Estado Dominicano. O sea, el 90% de los bienes del Estado no están contabilizados. No están contados. No están contados. Adelante, Gustavo. Adelante, Gustavo. A propósito de eso, don Burgos, ustedes como bienes nacionales han sido consultados, por la Cámara y diputados por el Congreso, en el proyecto de ley de administración de los bienes incautados, decomisados, de extinción de dominio, el famoso Incavide que se va a formar, en el entendido de que la filosofía de esa ley que usted dice de bienes nacionales es que ustedes como institución son los administradores de todos los bienes muebles e inmuebles del Estado. Sí, mira, ya tenemos, y es un caso que me lo han preguntado otro colega, sobre esos inventarios. Ya nosotros los tenemos. Fueron entregados conforme a la disposición del señor presidente. Ya todos esos inventarios ya los tiene bienes nacionales para su manejo de administración conforme a las disposiciones legales. Ahora, como esa ley no está en vigencia todavía, esa ley no está en vigencia todavía, nosotros no podemos hacer ningún tipo de aplicación con respecto a lo que esa ley va a aplicar. Ahora, las otras partes sí, que ha sido una pregunta normal que se han estado haciendo los medios de comunicación, porque siempre se preguntan si esas instituciones tienen que responder a lo que implica la soberanía que tiene bienes nacionales sobre los bienes inmuebles del Estado dominicano. Y sí aplica, porque esto es un inventario de Estado. Esto es un inventario de Estado. No es un inventario de bienes nacionales ni del gobierno central. Es un inventario de Estado. Pero si el 90% no está inventariado, no está anotado, ¿eso aplicaría de una fórmula amplia, mágica, con recursos para lograrlo? ¿Es lo que usted dice hoy que está haciendo o que va a hacer? Es lo que estamos haciendo. ¿Y cuándo termina eso? ¿Y qué presupuesto dispone? Porque inventariar el 90% del Estado estamos hablando de algo de consideración. Es un reto, es un reto. ¿Por qué no se había hecho eso? Esa es la pregunta, ¿por qué no se había hecho? Déjame decirte, nosotros tenemos 10 meses en la dirección. 10 meses tenemos en la dirección. Y cuando llegamos, lo primero que nos preguntamos, y llegué y pregunté, déjenme los listados, los inventarios del Estado dominicano. Y lo que me trajeron fue unos listaditos de algunos ministerios que cumplían y cumplen con las disposiciones de la ley, pero nosotros tenemos 724 instituciones, incluyendo los ayuntamientos, 724 instituciones del Estado dominicano. Y no están inventariadas. Ninguna están inventariadas. El Estado dominicano tiene, entre ese inventario tiene que aparecer, por ejemplo, los yacimientos de petróleo que pudiéramos tener, los yacimientos de oro que pudiéramos tener, porque es un conjunto de cosas. Hay cuestiones que son inmateriales. Ahora con la virtualidad y todo tiene valor, los contenidos que son del Estado, hay obras que son del Estado, hay pinturas que están colgadas en paredes, que hay personas que pasan cotidianamente, trabajan en el lugar y no saben que esa pintura cuesta millones de pesos. Recuerdo la dirección general de aduanas, cuando Miguel Coco hizo un compendio, recolectó importantes obras de arte y están ahí, hay murales, hay muchas cosas. Hay el acompañamiento... Intangibles. Intangibles, pero estos son tangibles, vamos a decir, físicas. ¿Hay un acompañamiento de algún organismo internacional o de algún Estado para poder hacer ese inventario lo más profundo y eficiente posible y determinar cuál es el patrimonio material e inmaterial? Sí, mira, el profesor me preguntó algo y yo no le contesté con relación al presupuesto y el tiempo. Nosotros esperamos entregar el preliminar a finales de... En el primer... En el último mes de este año. El preliminar. Ah, pero se está trabajando duro. Y nosotros tenemos un presupuesto de 201 millones de pesos para ejecutar eso, porque eso se está haciendo con personal del gobierno y con personal de nosotros y con una estructura orgánica del Estado Dominicano. Con relación a eso que usted dice, eso entra en las obras intangibles y también lo que planteó con el tema de petróleo, oro, eso entra dentro del área minera. ¿Sabe cuántas minas ya hemos contado? Hemos contado 850 minas que son de bienes nacionales, que son del CEA y de CORDE. Usted está como descubriendo América. ¿Por qué? No, no, no. Lo que estamos contando es lo que tiene el Estado. Eso se supone que está... Lo que estamos contando es lo que tiene el Estado. Pero lo peor de esto, Luisín, es que la mayoría de esas minas no cumplen con la ley y no tributan al Estado Dominicano. Entonces, eso es lo que estamos reorganizando. El tiempo se nos termina. Antes de que se nos vaya, hay un decreto reciente del presidente de la República con respecto a los terrenos del CEA. Y gobierno va en gobierno bien, entonces uno nunca sabe cuándo se termina eso. Si lo que se vendió, se vendió. ¿Qué va a ocurrir con eso? Terreno del CEA. Sí, 1350 contratos que estamos revisando ya con esa comisión que designó el presidente. Esos fueron los contratos que se produjeron después del decreto 12.8.16, que se prohibió la venta, se prohibió la venta y se prohibió la renta y se prohibió todo tipo de operación y negocio con terreno del CEA. Sin embargo, los directores de esas administraciones, violando ese decreto, vendieron 1.350 contratos, estoy hablando de cientos de millones de metros cuadrados de tierra. Y eso es lo que se está ahora investigando para buscar una fórmula de ver qué se puede hacer con esas disposiciones. Dani, una preguntita final. Todo está fuera de lo que establece el decreto 12.8.16. Freddy. Sí, preguntarle al director que cuándo le van a pagar la apretación a los empleados cancelados que están haciendo piquetes reclamando esos chelitos. Lo del CEA. Sí, Freddy, te voy a dar una buena noticia. Ajá. Nosotros estamos concluyendo porque cuando llegué, acuérdate, dije que lo que tengo son 10 meses allí y encontré un bollo grandísimo. Encontramos, me informaron que habían 354 empleados que habían sido desvinculados, no yo, que habían sido desvinculados. ¿Cuándo comienza eso, Burgo? Cuando comenzamos la investigación, cuando se puso la investigación en marcha para saber la verdad, ahora aparecieron 836. Entonces, todo eso ha habido que reformularlo porque lo que tengo son 50 millones de pesos y tengo que manejarme como un mago para poder resolver ese asunto. Se nos terminó el tiempo. Burgo, gracias por acompañarnos. Mucho éxito en esa responsabilidad que he asumido. A ustedes nos despedimos de Color Visión. Seguimos hasta las 11 en hoy mismo.